muy buenas cazalobro cazatrofeos qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal si el control está conectado gracias y hoy vamos a ver cubic van un buen sitio que simplemente se consigue el platino llegando a los 50 niveles completando 50 niveles vale el juego está creado ahora mismo a menos de 3 euros y más o menos 45 minutos una hora de platino vale así que voy a dejar con el cuadro os voy a dar cómo se hacen los niveles y si os gusta que le dejáis a la que compartir que suscribas que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y vamos a seguir trayendo el jueguecitos fáciles jueguecitos de este índole y siguiendo trayendo guías como siempre así que os dejo con el cuadro muchísimas gracias a todos disfrutando el vídeo y Gracias por ver el video. 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 Gracias.